El Ferquendo del pasado os saluda. Este vídeo fue grabado el 7 de enero de 2015 y bueno, esto es un experimento. Yo digo mis propósitos para este año para que lo veáis a final de año, a final de este. Y yo creo que esto va a ser gracioso. Lo que está ahora de moda de hablar es las campanadas troles de Canal Sur, del Smash Bros. de Wii U, de Fight Night at Freddy's... Que seguramente no se parezca a nada a lo que estará de moda cuando se publique este vídeo. A finales de 2015. Tengo 467 suscriptores y tengo el propósito de llegar a final de año a 700 u 800 suscriptores. Aunque bueno, puestos a pedir, yo pido tener 34 millones de suscriptores por cada país. Sí, por cada país que me vea. Veo que el promedio de likes será de 7 y de visitas será 100. Lo que esté por debajo será un poco extraño. Además, va a haber comentarios, va a haber gente que comente habitualmente mis vídeos. Pero va a ser hasta extraño ver que no hay comentarios. Sería muy extraño, hasta extraño ver un comentario solo. Un comentario. Hasta si solo hay uno, eso será raruno. ¡Rima! Físicamente me veréis igual que ahora, ¿no? Así que os dará por pensar que este vídeo lo he grabado hace dos días. Pero no, 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 o sea, no lo he grabado dos días antes de que se publique, no, no. Lo he grabado pues meses antes, 12 meses antes. Y bueno, yo quiero que comprobéis que si eso es cierto, ¿no? Que vayáis a mi canal, analicéis mis vídeos, ver cuántos comentarios tengo, cuántos likes tengo, cuántas visitas tengo y cuántos suscriptores. Bueno, suscriptores no, porque eso no se puede ver fácilmente. Así que los suscriptores los pondré en la descripción así, la actualizaré un poco y pondré los suscriptores que tengo. ¡Hala! ¡Feliz Navidad!